¿Seguro? ¿Tienes palabras? No confío en nadie. Eso es. Fusil Galil Córdoba. 3, 2, 1. ¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos en la fábrica José María Córdoba, donde nos invitaron a ver... Por ahí hay una foto que está circulando en Facebook, donde hay cinco armas. Una de ellas es esta que yo tengo aquí en la mano. Es un... ¡Venga, se las muestro más bien! Mira, esto parece un fusil Ace-21, pero no es un Ace-21. Ese es un fusil Galil AR, el normal, el tradicional AR, pero convertido en fusil de asalto urbano. Bueno, en realidad convertido en carabina. Recordemos, fusil, carabina, fusil, carabina. Convertido en carabina de asalto urbano. Dentro de las características, si se dan cuenta, hasta aquí sigue siendo un AR convencional. Hijo, hasta aquí sigue siendo un AR convencional. ¿Dónde comienzan las modificaciones? En la empuñadura, en el cañón, en el mango de agarre y en la culata. Vamos de atrás para adelante. La culata es retractable en cinco posiciones y también es colapsible. Si se dan cuenta, es súper cómodo para llevar en el carro y tal y la cosa. La palanca de maniobras también ha sido modificada. Es un poco más corta, es un poco más pequeña. Ha sido modificada también. Y la palanca de cargo, la palanca de maniobras. Y el guardamanos delantero tiene rieles picantini, que son rieles estándar hechos en fibra. La, el dust cover, que se llama esto, la tapa principal. ¿Cómo se llama, hijo? Esto. Receptor. La tapa del receptor, ese sí sabe. La tapa del receptor también ha sido modificada y tiene rieles picantini para colocar cualquier tipo de aditamento. ¿Qué más les digo? Nada. En esencia, sigue siendo exactamente el mismo fusil Galil R. Ah, y el cañón ha sido recortado a 8 pulgadas. Y se dan cuenta, es un fusil pequeñito, manejable, pero es exactamente el mismo Galil R. Y, ah, bueno, la otra diferencia grande es que no tiene sino safe y fire. Es decir, es solamente tiro a tiro, no tiene ráfagas. Entonces, el calibre, como el del Galil R, el proveedor sigue siendo del Galil R, es calibre 5.56. Ya les había dicho que el cañón es de 8 pulgadas. Y, bueno, como se le puede instalar, mira, refle y todas esas carajadas, todas esas vainas. Nada, por lo demás, sigue siendo exactamente el mismo Galil R. Entonces, con eso en mente, vamos a dispararlo. Que se carga como un R. Por lo demás, como les decía, sigue siendo un Galil R. Su botón de expulsión es exactamente el mismo. Verificamos. Camino, libre, tiro seco. Se entiende como un fusil de asalto para fuerzas. Como ustedes saben, yo no soy el mejor tirador del planeta. Ahí están los tiros. Miren los tiros, ahí están. Este fusil lo están fabricando en Indumil. ¡Hijo, a mí! Están mirando para allá. Este fusil lo están fabricando en Indumil. Lo están fabricando en Colombia, Indumil. A partir de la plataforma AR, que ya es una licencia colombiana. Es decir, Colombia puede exportar este fusil. Y el kit de conversión se llama Córdoba. Sí, Córdoba. Tal cual como la pistola. Como mi Córdoba. ¿Qué es mi Córdoba? ¿Le gusta mi Córdoba? Fusil Galil AR en plataforma Córdoba. Es decir, fusil Córdoba. Calibre 5.56. Mi mayor tampoco me deja llevármelo. No hay manera de que me lo pueda robar. Aunque, si se dan cuenta, él cabe perfectamente en el carro. El carro. El carro. El carro. El carro. Gracias.